Las fiestas en los pueblos de Oaxaca son anunciadas con Calenda, un desfile que inunda de colores las principales avenidas y que invitan a sumarse a la festividad en honor a una virgen o un santo. En estas tradiciones no pueden faltar los monos de Calenda, que al ritmo de la música de banda levanta el ánimo y la algarabía. ¿Pero qué hay detrás de estas piezas gigantes, que son parte de la alegría? Don Miguel Ángel López Martínez nos lo platica. Él junto a su familia se han dedicado desde hace dos años a elaborarlas. Desde muy pequeño a mí me gustó, me ha gustado el ambiente de las Calendas, convites, todo relacionado con monos de Calenda, marmotas. Recuerdo desde muy pequeño, mi padre me hizo mis monitos, mis Calendas y mis marmotas, de esos tiempos eran pequeñas. Y ahorita tenemos dos años, pasadito de dos años, que iniciamos con un proyecto que hemos denominado Compartir Cultura. Y nos hemos dedicado un poquito más de lleno a la elaboración de monos de Calenda. Hemos lanzado este proyecto con diferentes paquetes para las diferentes ocasiones del año. Ya no solo en las Calendas se pueden apreciar, se han convertido en una moda para las bodas, cumpleaños o eventos sociales. Su proceso de elaboración es artesanal, su materia prima es el carrizo, el papel y el engrudo. Estamos metiéndole un corazoncito de alambrón, y desde luego soldado, con la combinación del carrizo, que es muy tradicional en los monos de Calenda. Porque es la cuestión de meterle un corazoncito de alambrón, es con la intención de que tengan mayor durabilidad. Esto si es que llega un momento dado a romperse un carrizo, no va a perder la figura. Su tamaño alcanza hasta los 3 metros con 60 centímetros. Son vestidos dependiendo de la ocasión, como una pareja de novios, los tres reyes magos, diablos para comparsas o trajes regionales. Vestimentas que son hechas por la señora Santa Vázquez Ignacio. Cada pieza tarda hasta una semana en estar terminada. Un cuerpo lo estaríamos armando en un día prácticamente. Lo que más nos tarda en un monos de Calenda prácticamente son las cabezas. Porque nosotros dependemos mucho del sol, de la naturaleza. Porque si se nubla, si empieza a lloviznar, como consecuencia no hay secado. Entonces cuando el sol está en su máxima potencia, cuando está muy bien, las cabezas se están secando en unos 3 días. Así es que una cabecita bien terminadita, tal vez en una semana ya colocada sobre el cuerpo del mono. Contamos con la costurera de planta. Aquí en la familia hay una persona que posee, ella es la que hace todas las ropas de nuestros monos de Calenda. Tenemos a disposición, o sea, se han movido mucho lo que es el traje de la flor de piña, lo que es el traje de la danza de la pluma. Tenemos el traje de la región del Istmo. Los monos de Calenda son parte de la esencia de las fiestas. Su fama las ha llevado a ciudades de Estados Unidos, como Missouri, Los Ángeles, California y Nueva York, donde han extendido sus brazos para bailar con libertad. El taller de Don Miguel Ángel se encuentra en domicilio conocido, tercera sección, San Pablo Huitzo. Su trabajo también lo puede apreciar en su cuenta de Facebook, Creaciones López Monos de Calenda, o bien llamando al teléfono celular 044-951-191-0372. Con información de Marco Santiago e imágenes de Roberto Velázquez, Corte B Noticias.